Miércoles, Asegia. Omar es un animador de fiestas, dueño de una empresa de shows para eventos. Ante el surgimiento de una empresa competidora, se ve obligado a mantener a flote su trabajo y el de todo su staff. Yo sé que por el mismo precio de la otra empresa, te ofrece artistas de trayectoria, prestigio. Yo lo único que puedo ofrecerte son ellos. Animadores, con Fernan Mirás, Jazmín Stewart y Marcelo Mazzarello. Miércoles a las 23. Por Asegia, el canal que nos une.